¿Qué está pasando en Ecuador? Para los que no sepan, hasta algunos días salió una noticia de que en Ecuador se habría decretado la muerte cruzada. El presidente del Ecuador en esta semana tuvo un juicio político donde la oposición le acusaba al presidente de un delito hasta que firmó el decreto para disolver la asamblea en base a la llamada muerte cruzada. Donde se destituía a los asambleístas del Ecuador, también Ecuador se queda sin presidente. Donde en unos meses habrán elecciones para elegir al nuevo presidente del Ecuador hasta el 2025, que sería solo por dos años y no por cuatro. Por ese motivo en Ecuador se hizo tendencia el nombre de Álvaro Novoa, que es el empresario más millonario del país, el cual muchas personas quieren que sea presidente del Ecuador. Y que hace varios años tenía razón lo que le iba a pasar al país. Las personas no le creyeron. Que Ecuador últimamente ha estado pasando momentos muy difíciles por la delincuencia, el crimen organizado y varias cosas más. Y muchos piden que en esa nueva campaña electoral, Álvaro Novoa sea el nuevo candidato para ser el nuevo presidente del Ecuador. ¡Ecuatorianos! ¡Se armó el despelote! ¡Viva el Ecuador! ¡Viva!